Vamos con los estrenos de esta semana 6 son los que se agregan a la cartelera El primero de ellos combina el suspenso con el terror El suspenso no lo espere Alfred Hitchcock Es bastante más abajo de Alfred Ese director tan pero tan atractivo Y que tanto le gusta a mi amigo Pedro Dizán Cuando ve cine de suspenso En este caso, en la oscuridad Se encuentran varios protagonistas En realidad no tienen nada en común Excepto que son los únicos sobrevivientes De un efecto bastante singular Se corta la luz y cuando recobra la luz Ya no hay seres humanos No hay nadie que quede vivo Queda solamente la ropa tirada en los lugares Donde estaban esos seres humanos Excepto estos 3 o 4 sobrevivientes Que se van a encontrar en un bar Y que la única manera que tienen para sobrevivir Es precisamente seguir manteniendo Una luz prendida sobre ellos El segundo de los estrenos es Larry Crown Que está por primera vez poniendo en pantalla A Julia Roberts y a Tom Hanks Que además se da el gusto de dirigir Es de esas películas que uno le suele llamar Un canto a la vida Canto a la vida, pero eso sí Bastante previsible Con muchos lugares comunes Y en este caso Tiene que ver con el disparador Crisis en los Estados Unidos Hay que hacer reducción de personal Y el personaje de Tom Hanks Que hace años que trabajaba en el mismo lugar Se queda sin trabajo Y cree que yendo a estudiar a una universidad Teniendo algún estudio Puede conseguirlo ¿Y su maestra quién va a ser? Sí, Julia Roberts Usted se lo imaginó bien Dejamos a Larry Crown Y pasamos a Linterna Verde Una nueva historieta llevada al cine Digo una nueva porque han pasado un montón Hace un par de semanas nomás Tuvimos al Capitán América Y ya este año hemos tenido a varios En este caso Linterna Verde Un superhéroe diferente Porque no pelea contra villanos de este planeta No pelea contra terráqueos Sino que pelea y defiende al planeta De alienígenas De los invasores externos O de peligros externos Está protagonizada por Ryan Reynolds Sí, el que fuera el marido de Scarlett Johansson Y además tiene un elenco simpático Que lo acompaña Por ejemplo con Tim Robbins O con Peter Sassgard Veo que está muy compenetrado Con los estrenos acá el amigo Pedro Una historieta Lleva al cine Que no descolla Pero que tiene buenos efectos Y que por lo menos lleva por primera vez A la pantalla A este superhéroe llamado Linterna Verde Gracias